Es lo que, es un preview, tiradera para 3.15, y T1, y los Biggie Pro, y bueno, aquellos no son nada de verdad, ellos no nacen con eso, nada, ellos también son reggaetón, y que es lo que, yo dije que es lo que viene, DJ Class, a la que estudio, contra R.3, ya tú sabes que es lo que. ¡No! Esto se da a 3 capos, se da a 3 capos, que es por ser lo que se pone el tibuñado. Y los ricos, 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 y los ricos. Y la gente, no se derece, no lo sabe, al decir que eres de acuerdo, que es el nombre del capos. Como preguntarás, un saco y lo haces, o porque a la vez que estás con la naturaleza. Tengo mucho raportado, camión en tu corazón, y la base para el fin, y usted no se trata. Y a mí, yo, 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 yo. ¡SUSádChens! ¡no está! ¡SUádChens! ¡SUádChens! ¡ OBENGUIENDO 6X! ¡INAMilon! Tú oíste, eso era lo nuevo, eso era lo nuevo que viene por ahí, ustedes no son calle. Para la gente, que eso es para la gente, ya tú sabes que lo que es, y que lo fuete de San Rito al mentira, que lleva a uno más fuerte, la gente de rap, a las de estudio, la cámara de gas y ya tú sabes qué es lo que es, www.rap.com y acuateonline.tk